...conocimiento bien merecido, la verdad, porque hemos visto el apoyo total en usted para con nosotros, ¿sí? Dice a la C, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno y presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Sociales de la 54 Legislatura del Congreso del Estado de Morelos por su iniciativa, estudio, dictamen, presentación y aprobación para el pago parcial de la prestación denominada Prima de Antigüedad para los jubilados y pensionados del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Con todo nuestro afecto, diputada.